Con el médico gobernador sí ganamos. Mi voto por hoy era la gobernación. Yo no como cuento de otro señor. Mi voto por hoy era la gobernación. ¡Hoy del Díaz! Yo, yo, yo voto por hoy. Yo, 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 yo voto por hoy. Yo, yo, yo voto por hoy. Yo, 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 yo voto por hoy. Médico gobernador.